A la siguiente ponente, que es el efecto de turno rotatorio laboral en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que va a presentar lo verde sin ojo de la clínica sueño de la UNAM, de la Facultad de Mecina de la UNAM. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo soy licenciada en promoción de la salud, soy estudiante de la maestría en ciencias en salud en el trabajo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la sede de Xochimilco. El trabajo que les vamos a presentar es una investigación con un equipo multidisciplinario, porque estamos convencidos que, bueno, estamos en una situación en el país en el que debemos de contar ya con cifras que se acerquen lo más posible a lo que estamos viviendo, ¿no? Tenemos poblaciones vulnerables, en este caso poblaciones que tienen durante los turnos nocturnos, durante el trabajo laboral, pues gran desgaste, ¿no? No hay legislación todavía que abarque las horas de trabajo nocturno y, pues, esto trae implicaciones severas sobre la calidad de vida. La siguiente. Muy bien, pues, bueno, este trabajo se enfoca en una muestra de pacientes con rotación de turno laboral. Las estadísticas que se manejan actualmente es que aproximadamente el 20% de la población activa tiene en países industrializados, trabaja de manera nocturna. Tenemos poblaciones como policías, enfermeras, médicos, choferes, ¿no? Gente que realizamos el trabajo en el laboratorio de sueño realizando estudios nocturnos, que estamos, pues, bueno, en un ámbito donde, en contra de lo que nos indican toda la medicina de sueño, trabajamos de noche, ¿no? Estamos activos. ¿Qué pasa con estos, con esta rotación de turno laboral? Bueno, tiene grandes repercusiones en el estilo y en la calidad de vida. Se ha visto que hay disminución en el tiempo total de sueño, de acuerdo a estudios polisomnográficos hechos. Bueno, hay una gran referencia de un sueño superficial, fraccionado, este también es interrumpido y refieren subjetivamente de ser de poca calidad. Todas estas implicaciones, pues, traen evidentes daños en la salud biológica y social. En Estados Unidos, que es una de nuestras referencias en el estudio y en Canadá, el grupo de trabajo de la población que nosotros también estudiamos, refiere que sufren de trastornos del sueño. Habla de un 40% de policías, ¿no? A mediados de este siglo, el 50% labora de forma activa y se dice que trabajara en turnos rotatorios o nocturnos. La siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el turno laboral? Bueno, estas abreviaturas es trastorno por rotación laboral, ¿no? Se presenta una desincronización del ritmo circariano ya en pláticas previas. Bueno, nos han detallado en qué consiste. Hay, pues, actitudes de irritabilidad, ¿no? Hay ansiedad, hay alteraciones cognitivas. Ha habido estudios en donde, bueno, han hecho pruebas en poblaciones vulnerables, como les hablaba acerca de pruebas cognitivas después de cierto tiempo de privación de sueño. Y observamos que el trabajador, pues, bueno, tiene altas repercusiones en esta parte de la memoria, ¿no? La somnolencia excesiva de una es otro factor también que influye sobre esta población que pasa con el grupo de rotadores de turno que tiene que tomar decisiones, ¿no? Que tiene inmediatas en el caso de la población de vigilantes, de policías. Sabemos que, bueno, en las condiciones laborales que ellos están trabajando, pues, y la privación de sueño, pues, no les permite tener una buena toma de decisiones. Entonces, muchos de nosotros a veces nos quejamos o somos participes de criticar un poquito la actividad laboral del policía, cuando verdaderamente no conocemos a cuánto tiempo de trabajo está sometido activamente, ¿no? Otra de las cosas del grupo, pues, bueno, es que los pacientes con SAOS, que es uno de los grupos con los cuales comparamos, presentan también astenia, otro de los síntomas es ansiedad, irritabilidad, depresión, alteraciones cognitivas, alteraciones en la líbido, por este, bueno, sueño fragmentado, la cefalia matutina y refiere el sequedad oral matutina, ¿no? Los pacientes con apnea obstructiva de sueño. La siguiente. Muy bien, bueno, dentro de las referencias que tenemos es que la gente que rota turnos, los trabajadores con rotación de turno laboral, han presentado problemas de inicio y continuidad del sueño en un 40%, los trastornos de ritmo circadiano están presentes. A esto sumamos también la presencia de trastornos respiratorios del sueño. Se ha documentado que una noche en vigilia disminuye hasta el 25% de la capacidad de respuesta. También, bueno, 72 horas sin dormir empieza a haber una producción de alucinaciones auditivas, ¿no? Nos dedicamos ya, aparte de este tiempo, a realizar estudios nocturnos y que además tenemos otro trabajo o actividades durante el día, pues sabemos que esto es algo muy frecuente entre la gente que rotamos turnos y realizamos guardias, ¿no? La siguiente. Otro y, bueno, una de las cosas innovadoras también dentro de la investigación es acerca de un trastorno psicosocial actual que ahorita en la Ley Federal del Trabajo se ha retomado y que afortunadamente las empresas van a voltear a ver, es el síndrome de burnout, les platico un poquito, tiene que ver con esta parte de la despersonalización del trabajador. Aún se encuentra muy en las tablas del IMSS, que es la referencia, ¿sabes? Es estadística para la Ley Federal del Trabajo. El burnout es algo que todavía no se tiene de manera muy específica cómo diagnosticarlo, ¿no? Se tienen pruebas, se tienen cuestionarios validados que nos dicen cuando un trabajador tiene burnout, pero hay que tener amplia visión, una integración de conocimientos para saber que el burnout es una suma de todas estas síntomas, ¿no? Se presenta agotamiento emocional, se tiene que es una despersonalización y falta de realización personal y laboral, ¿no? Es un trabajador que de cierta forma en un inicio era activo, ¿no? Es un trabajador que en un inicio desempeñaba funciones activas dentro de su espacio laboral, pero poco a poco va despersonalizándose. En el caso de los trabajadores de rotación de turno laboral, este trastorno psicosocial se presenta en un 50%, ¿no? Hay profesiones que también se ha documentado en donde el burnout está identificado, en profesionales de la salud, por ejemplo, ¿no? En profesores, en docentes académicos también se ha presentado este trastorno psicosocial. La siguiente. Muy bien, otra también de las cosas que tenemos, que bueno, el 50%, el problema de la rotación de turno laboral, ¿no? Incrementa 2.7 veces el riesgo durante la noche de ausentismo, no es un ausentismo también laboral, esto produce accidentes laborales y se da un círculo vicioso. ¿Por qué no tenemos cifras? Accidentes laborales aún en nuestro país, como les comentaba, es un momento de difícil medición porque no estamos teniendo estudios con la población que nos está rodeando, ¿no? Del país. Entonces, bueno, también se ha documentado que el incremento de accidentes automovilísticos por, después de haber tenido privación de sueño, posturno, se incrementa de 2.3 a 5.9 veces. La siguiente. Dentro de nuestra investigación en la clínica de trastornos de sueño, nos propusimos comparar esta calidad subjetiva de sueño y las variables polisomnográficas de la población con gente que rotaba turnos, gente que tenía además apnea obstructiva de sueño y, bueno, hicimos pruebas psicométricas que están estandarizadas y estudios polisomnográficos. La siguiente. La hipótesis del grupo de investigación que nos formulamos fue que los individuos con rotación de turno, comórbido y apnea de sueño presentaban mayor repercusión en la calidad y en la arquitectura de este. La siguiente. Hicimos un estudio retrospectivo, comparativo, con una muestra de 107 sujetos masculinos distribuidos en tres grupos. El grupo A, sujetos con apnea de sueño de intensidad severa, con trabajo diurno. El grupo B, sujetos con SAOS también, severo, con rotación de turno laboral. Y el grupo C, sujetos con DRO. Muy bien, se aplicaron una serie de pruebas para evaluar la calidad subjetiva de sueño. Se aplicó también o se les hizo un estudio polisomnográfico en la clínica de trastornos del sueño. Se les aplicó de forma estadística un análisis de varianza para comparar estas variables relacionadas con la calidad subjetiva de sueño y la arquitectura entre los tres grupos. La siguiente. Nuestros resultados observamos diferencias significativas. No observamos diferencias significativas respecto al grupo control en la variable de índice de apnea y apnea de sueño. No observamos el grupo de rotación de turno y apnea, con más de un 50%, y a los sujetos de apnea obstructiva, que no rota turno, con un promedio de índice de apnea arriba de 70%. La siguiente. En la variable que medimos de la saturación de oxígeno, también tenemos una comparación, donde observamos diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo control. La siguiente. Las activaciones electroencefalográficas, como las definían en la presentación anterior, pues bueno, también observamos diferencias estadísticamente significativas. La siguiente. En la escala de somnolencia EWORD, también respecto al grupo control, no encontramos diferencias estadísticamente significativas. La siguiente. Muy bien. El índice de masa corporal, bueno, se observa que en ambos grupos tenemos el índice, pues rebasa el nivel normal, ¿no? El nivel promedio estandarizado. La siguiente. Muy bien. Esta es una variable también, las horas subjetivas a sueño que refieren. También se observa una diferencia estadísticamente significativa. La siguiente. Muy bien. Entonces, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la discusión. Observamos en el nivel de somnolencia ni en la arquitectura de sueño. Ajá. En variables respiratorias como el índice de apnea de sueño y la saturación de oxígeno, hay niveles elevados en la población que duerme mayor cantidad de horas. La siguiente. Muy bien. Esta es una de las cosas con las que quiero poner énfasis. Sabemos que la rotación de turno tiene altas implicaciones en la parte fisiológica del trabajador. Hay enfermedades cardiovasculares, se desarrolla también hipertensión arterial. Ha habido investigaciones que comprueban la relación que existe como factor, la rotación de turno en la diabetes, ¿no? Los pacientes que rotan turno de forma laboral durante el dormir tienen una sobreexposición a la hipoxia intermitente y a los despertares, ¿no? Todo esto trae una disminución en la calidad de vida. Es importante que con los grupos especialistas de forma integral que incluyen la medicina de sueño, pues pongamos total y parte de nuestra atención también y nuestros trabajos en personas que están laboralmente activas y que pudiéramos sospechar de algún trastorno de sueño, además secundario a la rotación de turno, ¿no? Los efectos de la restricción de sueño por trabajo en rotación de turno y la presencia de apnea requieren de un interés particular para futuras investigaciones. Un agradecimiento especial al grupo multidisciplinario que incluye la clínica de sueño, que lo conforma la parte técnica del laboratorio, así como también, pues bueno, los colaboradores, el doctor Rafael Santana, Robert Gutiérrez, las doctoras Viridiana, Joana, el doctor especialista en salud laboral, Adán Pizano, el doctor Reynzaro Valencia y, pues bueno, el doctor Ulises Jiménez. Gracias. Muchas gracias, con la oportunidad de que haya alguna pregunta o dos. Si quieren tener alguna pregunta o algún comentario, o ya prefieren irse al receso y ahí le preguntan cosas. Si no, bueno, pues muchas gracias. Gracias.